Vámonos gente Uy lagazo Estos lagazos están bastante fuertes El símbolo de la coja Oye, Edel ¿Vas a estar bien? Quizá no tengan problemas con dispararle a Inocentes, pero yo sé Inocente, ¿eh? Inocente Entonces la gente que arroja bombas es inocente Es bueno saberlo Ustedes dos, ¡ya basta! Ok, van a explicar un poco de ese problema supongo Esperen, me enteré de eso ¿Eran ustedes tres? No los tres Uno de nosotros mantuvo a sus Divis bajo control ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente y lo eliminamos ¡Claro que no! ¡Abrieron fuego en una manifestación! Cada manada necesita un buen sacrificio Uy ¿Será quien de esta manada sacrificaría? ¡Mmm! 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 Voy a tener que... Voy a tener que bajarle un poquito los gráficos chicos Porque si... Me sigue dando esos tirones Quiere decir que... En algún momento la máquina no está aguantando ese... La carga de gráficos rápida O sea, si las carga y si te vas a jugar bien, pero... En los capítulos se va a grabar mal O no se va a ver ¿Vale? Dale Ahí está el centro, todo recto ¡Mierda! Carmine está en problemas ¡No! Están partidos los Yers Supongo que no debe haber mejoras aquí Oye Jack, envía una descarga Pero como siempre, no está de más vigilar Y revisar Obviamente estas partes las quito para que ustedes no las vean Dale, por aquí no... Por ahí no... No... Está bastante bien el juego Debe ser por acá... Según ellos apuntan para acá... Así que debe ser por acá... Mierda, el enjambre también derriba nuestros cóndores Sí, apuesto a que el maldito Swarmack lo derribó Cada cóndor que perdemos implica menos refuerzos ¡Ven! ¡Ven! ¡Se remunen! ¡Ven! Hacemos por aquí ¡Mierda! ¡Un raptor! Si esa cosa llega al centro, los problemas de Carmine nos traerán muchísimo ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Yudis! ¡Elimínenlos! ¡Estos explosivos! ¡Se tienen que ir! Oye ya, envía una descarga ¿Tiene algo aquí? Parece que no ¿O sí? Vale, no pasa nada Aquí sí está Mejor encontrar Vale Eso hay que empezar a buscarlos Porque esos son los que nos van a dar la ventaja ¡Carajo! ¡Casi! ¡Casi! ¿Casi? ¡Ah rayos! Bueno, pues sí que casi llegamos No veo nada interesante Así que vámonos Uy, uy, uy Esto sí me interesa Venturador, granada Venturador, granada Ya tengo Vale No, es por allá Pero antes Pero antes de ir allá Biblioteca Igual la información El lado del carrito El lado del carrito está genial Vale, creo que eso es lo que se va a hacer Vale Vale, creo que eso era todo Vale, creo que eso era todo Vale, creo que eso era todo Nosotros vamos a arriesgar Nosotros vamos a arriesgar Conmigo Parece que Karma y ni los civiles Están atrapados en esa torre Vamos a enseñarles a estos divis Cómo se hace ¡Se despeja en la plaza! ¡Hora de probar la hermosa! Uy, esto debe doler Así se hace, camarada ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Quieres un poco? Yo creo que no ¡Sigan derribándolos! ¡Hijo de! Vale, no importa ese toro No pasa nada Una de destellos ¡Eso es, Delta! ¡Buen trabajo! Zona despejada, Carmine Gracias, Delta Pero van a llegar más enemigos Nuestro envío de suministro sigue ahí Que sirvan de algo los nuevos Lancers de Beard Afirmativo Mantén a esos civiles a salvo Nos encargaremos de todo ¡Oh, oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡No hablan sagradas, Lancer! ¿De dónde diablo saque el tiempo, Beard? ¡Tomen! ¡Úsenlos mientras están calientes! ¡Lancer! ¿Yo me creí? ¡Ahí vienen! ¡Bien, Delta! ¡Pongámoslos a bailar! ¡Jack, destellos! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Mierda, tenemos un Sion! ¡Buenos! ¡Eso es! ¡Sí, cariño! ¡Oye, alzámonos están por la izquierda! ¡Por favor! ¡Carajo, son muchos! ¡Chico, me quedan un par de cóndores! ¡Qué refuerzos necesitas! ¡Manda en rastreadores! ¡Sí, claro que sí! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Esto de lado sí me gusta! ¡Para que lo sepan! ¡Odio el asentamiento 2! ¡Adiós! ¡Se quieren detener al Trenco! ¡Eso no va a pasar! ¡Una de destellos! ¡Vamos, idiotas! ¡Quieren pelear! ¡Adelante! ¡Me gusta más la de esta! ¡Pero no sé cómo tirarla! ¡Suscríbete al Trenco! ¡Jak! ¡Atrapa! ¡Esto es el mirado! ¡Jak! ¡Desde ellos! ¡Jubis! ¡Atrapa! ¡Lo mató solito! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Vale! ¡Hey! ¡Que alguien suba esa torreta! ¡Comba va! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh dios! ¿Cómo voy yo cuando se atorra la... ¡Nada de eso! ¡Sale granada de fragmentación! ¡No atacó! ¡Muéretelo! ¡Echa tu madre! ¡Mierda! ¡Otro más! ¡Imposible! ¡Jack se está recargando! ¡Oh, carajo! ¡No me vayas a revivir! ¡Desde ellos! ¡Ayos de todos lados me están dando! ¡Trabajadora social o qué diablos! ¡Más conmigo quieren! ¡La broma! ¡Sí! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Sólo quedó uno! ¡Sólo quedó uno! ¡Sólo quedó uno! ¡Vale! ¡No! 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 Me pegó un putazo Una bestia horrible ¿No? Jack de sellos Oye, Raptor Por aquí Es un ángel de su tamaño Sí, mira, atrapa esto ¡Bury! ¡Se muere! ¡Mierda! ¡Ah, revive! ¡Lo sé! Bueno Un Raptor menos Carmine La plata es segura Continúa la evacuación Recibido, Delta Vamos en camino Quería probar la nueva Lancer Pero no me dejaron probarla Así que bueno Muy bien, evacuados Escuchen Doblen el paso hasta los Minotauros Sin objetos personales Ni equipaje ¿Acaso no oyen? Nada de objetos personales Carmine Vaya, hoy le salvaste la vida A mucha gente, sargento El matalarbas El matalarbas Regresa, cariño Matalarbas, matanjambres No importa Rescatado por mis viejos aprendices Tío Clay Ah, con razón Otra carma Y ahora puedo levantarme de nuevo Empezaba a preocuparme No te reportaste La radio murió Y estos tipos me sacaron de un aprieto Creo que te debo dos, Phoenix ¿Y ahora qué? El Burmak ¡Abra fuego! ¡Abajo! Ah, qué carajos ¡Ay, mierda! ¡Sálgan de aquí! ¡Mierda! Volvieron los... Estos, atacan de mañana ¡Mierda! ¡Raven ha batido! ¡Vayamos donde cayó! ¡Dale! No, ese no Vale, algo para recoger Sí No Vale, decía que sí ¡Vamos! ¿Serán como 20 esos sabrones Y solamente somos yo y él? ¡Qué pedo! ¿O él y yo, el burro, por delante? ¡Jack! ¡Una descarga! Sí, 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 ya sé Cálmate ¡Ven con papá! ¡Ven con papá! Pobrecito, lo mataron muy feo Hay fuego en el camino Busquen cómo pasar Encontramos el paso Por aquí ¡Por aquí! ¡Por aquí! Un montón de... ¡Oye! ¡Eso tiene estimulantes! ¡No me la he encontrado! Vale Jack toca un impulso de armadura temporal Afecta a todos los compañeros de cuadra El cáncer En comparativo Solo El jugador de Jack puede equipar O mejor a Jack Vale Equipar Ah... No Prefiero la de vista Con esa mejora Jack Nos puede estimular Para pasar el fuego Vale Vale Entonces tengo que poner Equipar esto Y... ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Es bastante fuerte! ¡Lo había olvidado! ¡Wow! Ok ¡Jum! Selección rápida Dice Mantén presionado DLB Y presionado Para cambiar rápidamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Organismos no encontrados En la base de datos! Vale ¡Organismo no es bueno! ¡Peninizando! ¡Tripo enemigo resolucido! ¡Oh! ¡Volt! Vale ¿Qué es eso? ¡Afigurando el área! ¡Oye Jack! ¡Envía una descarga! ¡Joy ball concentrado! ¡Muy bien! ¡Jaz! ¡Envía una descarga! ¡Avanciando! El pastor está haciendo su trabajo ¡Muy bien! ¡Es hora de un estimulante! No creo el soldado ¡Espérate! Granadas Me las llevo Servirán ¡Garga! ¡Llegamos tarde! ¡Tel, francotiradores! ¡A eliminarnos! ¡Una de destellos! ¡Jack, destellos! ¡JD, usa tu estimulante y flanquealos! ¡Extilidad! Aunque estuviera loco para meterme allá ¿Qué puedo hacer es esto? ¡Objetivo derribado! ¡Objetivo derribado! ¡Una descarga! ¡Una descarga! ¡Una descarga! ¡Una de destellos! ¡Bien! No, esta no Vale, vamos chicos, a ver ¿Qué tenemos más que hacer? Revisemos aquí Supongo que debe ser por acá Sí, por allá Antes me pareció ver Había algo más Pero creo que no Puedes solo mirar ¡Vamos! ¡Ahí, por el muelle de carga! ¡Lack, nada más! Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Uy, mierda! ¡Era oscura ya! ¡Oye, Jack! ¡Danos un poco de luz! ¡Ah, mierda! ¡Estamos perdiendo muchos gears! ¿En serio lo dices? Solamente lo estás Mencionando porque viste que ¿Uno más? ¿Cuántos tengo ya? Y esto A ver, me hacen falta Oye, aguanta ¡Oye! ¡Un día está abajo! ¡Dije alto el fuego! ¡Qué rayos! ¡Descarga! ¡Es broma! El rebaño no solo apaga Los divis También los convierte ¡Qué demonios! Bienvenido al mundo de Gears Donde todo puede ser posible Excepto que tú Seas mejor que ellos Ganar ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Que gruesa de depresión! ¡Cuidado! ¡nieétlichs! ¡Ahora vayamos por el resto! ¡Entendrán! ¡Qué ценkadra! ¡No, no ¡De vaccination! ¡itte catchy tous! Y ya está. Ya quedamos. A ver, a ver, a ver. Uy, soy señor. Quien que se va a dar, se va a matar así. O va a quedar así. Va a estar así para acá. ¿No quiero? Pero no me atacaré así. No me van a atacar así, no me van a atacar así. ¡Vamos! Lado de una fiesta, ir por allá No es que quieras, es que tienes que ir por ahí Vale, antes de ir aquí, dame un segundito Ven, suscríbete, comparte este video Ven a ver Gis, nos vemos en otro video